Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Este es al día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenas, es la compañía Seth Kaplan. La policía está investigando después de que una mujer fue apuñalada en su casa en el condado de York. Ahí murió. El municipio de Springett's Berry fue llamada a la casa en Harrogate Road ayer por la tarde. Ahí encontraron el cuerpo de la mujer de 49 años y a un hombre herido dentro de un dormitorio. El hombre está siendo tratado en el hospital de York. No hay nada, no se sabe nada sobre su condición. Esta mañana se ha programado una autopsia para la mujer para más tarde. Hoy, Donald Trump Jr. encabezará una recaudación de fondos el viernes por la noche en el condado de Franklin para la campaña de Doug Mastriano para el gobernador. Las entradas a menor precio ya están agotadas. Los boletos de entre $1,000 a $5,000 todavía están disponibles. Las entradas al aire libre, que son gratis, también están disponibles. Más noticias a continuación. Penn State Health se esfuerza por aumentar la concientización de su compromiso con la diversidad y la inclusión dentro de la comunidad local. A Penn State Health le da orgullo apoyar a la comunidad hispana y al día con ABC 27. Un exlíder de Scout y una organización religiosa es acusado de agresión sexual infantil. Los supuestos crímenes ocurrieron en Virginia, pero Sean Corey Gooden, de 47 años, vive en el área de Palmyra. La policía lo tomó en custodia por una orden de arrestamiento en Woodbridge, Virginia. La policía dice que Gooden agredió sexualmente a dos menores de entre 8 y 13 años de edad entre 1997 y el año 2000. Los oficiales dicen que éstas no fueron víctimas randomes, ya que ya estaban en la vida de Gooden antes de cuando ocurrieron las supuestas agresiones. Gooden fue anteriormente en la Junta Ejecutiva del Consejo de Nuevo Nacimiento de la Libertad de Boy Scouts of America. La organización nacional nos dice que las acusaciones, entre comillas, son preocupantes y opuestas a todo lo que representa a Boy Scouts of America. El ex miembro del Consejo de Voluntarios ya no ha estado activo desde 2019. Su periodo terminó formalmente en mayo de este año. Las publicaciones en los medios sociales de Harrisburg de la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días representan a Gooden en una serie de cargos de liderazgo a lo largo de los años, incluyendo al presidente de su barrio Lebanon. Noticias ABC 27 también ha sabido que la participación de Gooden con los scouts está vinculada a su rol de liderazgo en la iglesia. La iglesia no ha respondido a múltiples solicitudes de comentarios. Comentarios más noticias y su progresión del tiempo local más preciso a continuación. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. LHACC está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia. Otros titulares esta mañana. Un hombre del condado de Cumberland está tras las rejas esta mañana acusado de agregar a un bebé. El 26 de junio, la policía del municipio de East Pensboro respondió a South Inola Drive por un informe de un niño inconsciente. Los oficiales dicen que el bebé tenía lesiones críticas determinadas como el resultado de una agresión. Timothy White de Enola se entregó a la policía ayer. Su fianza fue fijada en 50 mil dólares. Dólar es su producción, el tiempo local más preciso. Hoy soleado con 79 grados. Esta noche 57. Mañana, wow. Fenomenal. Soleado con 75. Ni siquiera un nuble en el cielo. Y con eso, dejamos por un momento, pero estamos aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana con usted. Le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. ABC27 quiere agradecer a estas organizaciones por su ayuda en la provisión de este servicio a la comunidad hispana. El Centro Latino está aquí para apoyarte. Nuestro personal bilingüe conectado con nuestros patrocinadores en organizaciones de salud, las instituciones educativas y sin fines de lucro están equipadas para ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y proporciona existencia COVID culturalmente sensible. Todo en español. L-H-A-C-C. Está haciendo conexiones hacia marcar la diferencia.